Es momento de que una determinación del gobierno se venga abajo, hasta desde aquí poner un cambio a la ciudadanía. Compañeros, hablando, el proceso del político y del delito, muchos de los negocios, los negocios, los negocios para las empresas, estamos en prácticas del gobierno que no debe de haber ese pase turístico, porque es una imposición recaudatoria para ellos. Sabemos que ellos ahorita se están agarrando de todo para querernos sacar del bolsillo más dinero, para podernos sacar todo lo que más se pueda a cambio de que el pueblo sufra, a cambio de que el pueblo se trata de si uno la supervivencia, la supervivencia, la supervivencia de la capital, la supervivencia de la capital, la supervivencia de la capital.